En otro encuentro, en la cancha número 2 del complejo Jaime Roldoza Aguilera, en el último partido de la jornada sabatina, se enfrentaba Asados el Abuelo vs Los Seibos. Se esperaba un partido parejo, pero los liderados por Carlos Espinoza fueron muy superiores. Terminaron goleando 4 por 0. El primer tanto, en el primer tiempo, anotó Alex Ramón, de un tiro libre con la complicidad del portero que se le soltó el balón, y se decretaba el 1 por 0. En el segundo tiempo, la salida de un córner de cabeza del zaguero central argentino-ecuatoriano Gastón Aguilar, anotó un bonito gol. Era el 2 por 0. Luego de una falta penal sobre Richard Pacheco, lo transformó en gol Jorge Morán. El 4 por 0 anotó Richard Pacheco, el Pache Gol. Al final del encuentro, dialogamos con Robert Aguilar y Miguel Zunio, de Asados el Abuelo. Sí, buen triunfo en el primer partido ya de esta segunda etapa, donde solamente son tres partidos y había que empezar con pie derecho. Un buen partido, tres puntos muy importantes suman. Sí, había que sumar, ya que en el grupo hay un equipo que había bonificado de a dos, entonces no podíamos dar ventaja y empezar ganando este partido. Ahora tratar de pensar en ganar el siguiente partido para poder clasificar. Sí, parece que en la otra cancha han quedado empate, entonces de ganar el otro partido probablemente ya estemos en la próxima ronda. Buen equipo, los Asados del Abuelo. Es un grupo que ya nos conocemos de años, incluso muchos chicos de aquí hemos estado juntos en lo que era Fuerza Amarilla antes. Entonces hemos unido al grupo para seguir en contacto y hemos logrado formar un buen grupo. Saludos para Salseros en la Cancha que tienen un excelente programa y mediante la bendición de Dios sigan adelante. Sí, muchas gracias. Eso es lo importante, tratar de formar un grupo primeramente de amigos. Como decía mi compañera anteriormente, todos nos conocemos desde antes y eso es lo importante. Entonces todos estamos acoplados, nos conocemos y así son los resultados positivos. Un equipo joven con mucho talento, mucha precisión, especialmente definición en goles. Sí, sí, equipo joven, como le decía, todos somos muchachos, la mayoría creo que tenemos promedio de edad de 23, 24 años, nos conocemos. Y aunque ya dejamos jugar profesionalmente como quien dice, creo que la técnica y el que sabe jugar no se olvida. Ahora pensar en el siguiente rival también para poder seguir sumando y poder clasificar. Sí, sí, aquí en adelante todos los partidos son duros, por algo todos han clasificado, los grupos son muy difíciles y hay que tratar de ganar, que es lo único que sirve para poder clasificar y avanzar. Un saludo para Salseros en la Cancha TV, hacen un muy buen trabajo, sigan así, adelante siempre.